¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de This War of Mine The Little Ones. Creo que habíamos quedado en la noche 2. Antes que empezar quiero dar las gracias a todos los que me siguen. Quiero dar las gracias a todos los que se han suscrito y si no te has suscrito suscríbete, dale like, compártelo y suscribirte porque de esa manera vas a ir recibiendo notificaciones de cuando se suben los vídeos míos. De nuevo gracias, gracias a todos, gracias por tu tiempo que dedicas a mi canal. Intento hacer lo mejor posible, no enseño a jugar, solo me distraigo jugando y subo lo gameplay. Vamos a ver qué ha sucedido, por dónde vamos. Bien, y en efecto vamos por el día 3 que es cuando regresó Pablo. A ver qué trae. Espero que no nos hayan robado. Nos han asaltado. Alguien que eres el especialista. Necesitamos cerillas. Venga con los libros. Y tú, querida amiga, vas a bajar. A ver si puedes fabricar algo. Y tú, vas a hacer las dos sopitas. Venga, vamos a ver que podemos, a ver si podemos hacer un arma. ¿Qué sujeto yo creo que ya lo tengo, ahora sí? Vale, pues ya. Vamos a ver. Y actualizarlo. Necesitamos muchísimo material, creo. Vale. Bueno, poco a poco. Y de aquí, hacer una silla, un filtro. No hay mucho que... No hay mucho que se pueda hacer. Y no sé si mandarla a descansar. 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 Vale, cocinero. Que tiene hambre, pues que coma. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar los disparos fuera. Vale, ha comido ya. Hay alguien en la puerta. Vamos a ver. Este es otra vez el... El tío este del trato. ¿Qué quieres? Va a ver. Yo solo te puedo dar un diamante. O dos. Y yo quiero que tú me des una pistola. ¿La tienes? No. Pero le vamos a pedir estos 21. Todos. O sea, que por uno. Venga, trato hecho. Dos diamantes, se me dijo. Gracias, pero tengo más. Echa un vistazo. Ah, mira, tenía comida. ¿Y qué le vamos a dar por la comida? Pues azúcar. No, no te va a dar nada. No me interesa. Vale, chau. Puedes irte. Aquí arriba hay algo. Eh, 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 eso. Aquí. Se me ha quedado esto por abrir. Bien. Bueno, por lo menos he cambiado. Los diamantes no nos interesan para nada. Pero los he cambiado por material que nos va a venir muy bien para construir. A ver si queda algo pendiente por aquí. Nada. Vamos abajo. No queda nada. Venga. En la puerta no hay nadie. Abajo siguen durmiendo. Vamos a bajar por aquí. Ups. Ok, pues tú ahora vas a dormir. Y tú, que tienes hambre, voy a comer algo. Comete esto. Y a ver si le puedo preparar algo a... A la chica. Vamos a ver. Ey, ey, ey. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que está listo para ir a buscar más. Ah, le hacen falta las cerillas. Y lo vamos a hacer con... Con libros. ¿Dónde están los libros? Ey. Los libros. Venga. Para que ella pueda comer. Es un juego bastante interesante. Ya lo voy a acelerar. Cuando ella se levante. Y Bruno se levante. Ya se levantó ella. Vale. Que se venga a comer. Y el que vaya. Vaya a construir. Baja. Ok. Tú prepárate lo que quieras. Prepárate una sopita. Y el... A ver qué puede hacer. ¿Una cama más? No. Ahora no nos hace falta. El filtro del agua puede ser una buena opción. Y este... Para construir. Podemos hacer la pala. La pala ahora no me interesa creo. Lo voy a esperar. Y para el arma necesito... Armas. Bueno pues nada. Vas a ver. A ver qué consigues abajo. Y tú, come. Estás cansado. Ok. Aquí esto. Todo esto se investigó ya. Pues sí. Todo esto se investigó ya. Vale nada. Ahora vamos para arriba. Vamos a esperar a que se levante Bruno. Y... Y nos vamos a buscar más material. Conciéntate un rato. Tú puedes cocinar algo más para dejar. No. Porque me hace falta más cerillas. Y no las voy a hacer con madera ni nada de esto. No tengo armas Todos están bien de salud Solamente cansado Eso es bueno Vamos a esperar que se levante Bruno Y nos vamos Vale, se ha levantado Así que vamos a acabar el día Y volvemos a ir a otro sitio Entonces A Bruno Lo vamos a mandar a vigilar A Pablo Que vaya a buscar Y a Katia que Vigile Y me voy a ir Y me voy a ir Bien, vamos con cuidado Espero que no haya nadie aquí De momento Aquí hay Algo de materiales No buenos materiales Pero algo de materiales Aquí puedo saltar Yo creo que no Yo creo que no salta Ah, sí salto No te me desesperes Muy buenos materiales Aquí sí que hay buenos materiales Para conseguir ¿Ves? Y ya Ya con eso nos basta Comida Comida ahora no necesito Así que nos vamos Ahora hemos venido Por materiales Bien Entramos en el día 4 Entramos en el día 4 Espero que no hayan robado la casa Veo a Bruno Pero de la Katia Que no la hayan matado Es que suele ocurrir Ok No ha pasado nada Y vamos a mandarlo a dormir Lo mismo de antes Duerme Katia Tengo que te voy a olvidar Vete a dormir Vete a dormir Que Bruno va a cocinar Primero voy a preparar las comidas Primero voy a preparar las comidas Y después Voy a construir Como veo que tengo mucho De este material Voy a hacer 3 4 ¿Cuánto necesito de esto? 1 Vamos a hacer 3 Venga Y de materiales Pues tenemos muy buenos materiales Me falta la arma Pero poco a poco Ojalá viniera más gente A ayudarnos aquí Pues el refugio en sí Está relativamente bien Ojalá viniera más gente Ojalá viniera más gente No, no Cocina Cocina, hombre Vamos a hacer 1 Le va a hacer falta Agua Y eso suena Muy mala señal Hay alguien En la puerta Espera, espera, espera Primero cocina Cocina No puedo Va a haber uno solo Venga, cocina Ahora voy a ver quién está en la puerta A ver si viene Alguien Importante Uy, señor No Gracias a Dios que estás aquí ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Vivo cerca con mi hija Y veo rumores de saqueadores Que entran en casa Y velan a mujeres Puedo cerrar las puertas Pero podrían entrar por las ventanas ¿Puedes ayudarnos a tapearlas? Los rebeldes se llevaron a mi marido El primer año de guerra Y aún no vuelto Estamos solas ¿Puedes ayudarnos, por favor? Voy a ayudarles Voy a ayudarles Y me he quedado con dos Porque hay que ser un buen samaritano Vamos a esperar a que estos se levanten Y Vemos qué pasa durante el día Porque tengo que ir haciendo cosas Menos mal ya Bruno comió Bueno, ya se ha despertado Pablo Pablo, baja un momento Vamos a ver qué conseguimos aquí A ver Aquí solo podemos hacer esto Si lo actualizamos Podríamos hacer armas Y en este caso Taller mejorado No sé qué hacer En realidad El taller primero, ¿verdad? Es lo lógico Y hablo yo de lógica Pero no sé si es lógico Vamos a mandarle a ella a comer Para ella que coma Y no se extraña Que no está Bruno Con esto bastará por ahora Normal que va a estar Sin ni más nada Sin ni más nada Vamos a ver Si ella puede hacer algo aquí Si ha quedado material Mira, ha quedado material Ha quedado material A ver qué podemos hacer ahora Aparte de eso Mira, podemos tapar agujeros Podemos poner plantas La planta puede ser para comer, ¿no? Medicinas Y el filtro de agua es importante también Vamos a poner el filtro de agua Arriba Aquí Y ella Ella no va a salvar Más que sentarse Y ahora esperamos a ver Si viene Bruno A ver si lo devuelven hoy O lo devuelven mañana Déjame ver si ella puede hacer los filtros Yo creo que se hacen aquí los filtros Sí Y los filtros llevan esto Pues Vamos a hacer dos filtros Y espero que nadie venga a robar Porque Bruno no estará Está pasando el tiempo Y no está Bruno Vale, necesito filtros para hacer agua Ok, ya los está haciendo ¿Ves? Mételo arriba Que van a hacer los filtros Con y después Con y después Te vas a comer algún culo Vale Ahora tú subes Aquí el agüita Ah, vale Es montarlo Y luego el agua se hace sola Ok, quitamos Vamos a comer algo Grudo No hay más nada Sigue con hambre Normal Si no está cocinado Y Bruno Todavía nada Pero me hace falta el agua Es para la comida Que es importantísimo Vete arriba Sí, ella habla de que sigue haciendo así Porque ahora está tranquilo todo Vale Voy a esperar a que esto se avance un poco el tiempo A ver si se hacen esas agüitas Bueno, van a ser las ocho Pero uno no ha llegado todavía Así que creo que nos vamos sin él Va a ser duro Porque ella va a tener que vigilar Mientras él va a rebuscar Pablo Y nos vamos a ir de nuevo al taller Aunque hay un supermercado No sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Vamos a ver el supermercado ¿Qué dice? Un montón de comida Un montón de materiales Cierta cantidad de medicamentos Grande cantidad de armas Grande cantidad de piezas Y peligro Así que bueno Vamos a intentarlo Al que no arriesga No gana Lo malo es que me estoy jugando a Pablo Y Pablo es una pieza vital No traje pala Voy a subir a ver ¿Puedo subir? ¿Ves? Esto significa que estoy haciendo ruido No quería subir Y ahora no quería subir Bueno, estoy consiguiendo material Pero me interesa más la comida Uy, hay ruido Hay ruido al lado A ver, te veo No veo nada Eh, eh, sube, sube Sube que vas a entrar ¿No puedes entrar? ¿Dónde está la puerta? Vale A ver, ¿puedo subir? Pero puedo buscar Una manzana podrida, ¿no? Un fertilizante La manzana no me la llevo todavía ¿Cómo puedo subir? Bueno, va a bajar A ver, esta gente Uh No veo como militar, ¿eh? Veo como si fuese un militar Uh, tú te vienes conmigo, le he dicho Cierra, cierra Uh, 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 uh Qué mal ¿Y a él no le puedo hacer nada? Uh, ¿dónde la llevará? Bueno, vamos a llevarnos nosotros Yo voy a dejar lo del tabaco Que ahora no me interesa Uy ¿Habéis escuchado el disparo? Voy a subir Porque voy a intentar desbloquear Lo que hay aquí Para poder entrar luego Me interesa llevarme comida Ese militar es un sucio Ya te lo digo Agua si me la llevo La tipa solo venía por comida Había dicho Yo escuché un disparo Cuando él se la estaba llevando ¿Qué suele? Como un niño Arriba Pareciera que estaba al lado Vamos a ver ¿Qué se ha quedado aquí? Suenan a llantos, ¿eh? ¿Pero dónde? Yo sigo buscando comida Difícil conseguir comida aquí ¿Será abajo? Mucho material Hay mucho, mucho material Mucho material Yo no debería entrar así Yo no debería entrar así Mucho Los llantos Me voy Esos llantos Qué horrible Qué horrible es esta situación Bueno, voy a dejar el gameplay hasta aquí Y ya A lo próximo gameplay Veremos lo que ha sucedido Y si regresa Bruno Gente, gracias por estar ahí Dale un like si te ha gustado Compártelo Y coméntalo Nos vemos en un próximo gameplay En el día 5 Chao, gente ¡Suscríbete! Chao, gente Te